What's up guys, por aquí Alexis, bienvenidos a Aplus Reviews, esta es mi reseña para Chona, La Puerca Asesina 2, dirigida y escrita por Emanuel Sunshine Logroño. En esta película seguimos a Facundo Tura, hijo del Dr. Hector Tura, quien con la fórmula de su padre se decide a replicar el experimento de Chona y reivindicar el nombre de su padre. Y nuevamente vemos que este experimento se sale fuera de control. Así de que nada, vamos al grano, ¿qué tal está Chona, La Puerca Asesina 2? Quiero decir que la película tiene puntos chéveres, sí me sacó unas carcajadas, el elemento de ver a una cerda gigante correr por la milla de oro y pisotear y comerse personas, ya sea en la milla de oro, en el bosque, en una carretera random, está súper chévere ver eso, particularmente en el cine puertorriqueño, donde este tipo de película de ciencia ficción y fantasía a este nivel no lo he visto mucho, que yo sepa no se hace mucho precisamente, ¿verdad? Porque aquí tenemos unas limitaciones de recursos y de talento. So, está súper chévere el que podamos ver esto en la pantalla grande. Desde el 2016 este proyecto está en preproducción, 8 años desde que comenzaron a trabajarlo hasta ahora, prácticamente una década, casi, casi, desarrollando este proyecto. Eso me alegro mucho por ello, ¿verdad? Porque su trabajo está en cines. Sin embargo, esta película se plantea como una parodia, ¿verdad? Una versión cómica de todas estas películas de monstruos gigantes. Pero, peca de las mismas cosas que estas películas de monstruos gigantes de las cuales está parodiando. Por ejemplo, y yo creo que esto es bien particular de películas de monstruos de los últimos años, No hay necesidad para tantos personajes humanos en la película. Yo entiendo que, ¿verdad? Quizás por limitaciones de presupuesto no podemos tener a nuestro monstruo, ¿verdad? No podemos tener a Shona tanto tiempo en pantalla. Pero eso no es excusa para crear una historia con tantos personajes. Hay muchos personajes aquí que sirven para uno o dos chistes y después no necesitamos volver a saber de ellos para nada en la película. Pero la película constantemente vuelve a personajes humanos que no solamente complican la trama, sino que como personajes no tienen ningún tipo de llamativo. Son personajes que tienen un solo chiste y lo siguen repitiendo y repitiendo cada vez que aparecen en pantalla. Por cada cinco chistes que no funcionaron, hay dos que sí funcionan. Ahora bien, hablando de los dos chistes que sí funcionan, pues para mí casi todos están en el principio de la película porque al principio la película utiliza mucho el humor visual. Por ejemplo, hay varias secuencias donde, por ejemplo, me están aquí, estoy viendo yo hablando, atrás tengo el tablillero de películas y de la nada las figuritas estas que tengo empiezan a cobrar vida y empiezan a pelearse unas con otras, empiezan a caerse y yo nunca me di cuenta de esto. Súper chévere y digo, mano, esto está súper nice. Un tipo de humor que ya no se ve tanto. Sin embargo, cuando la película empieza a transicionar de comedia a comedia de horror, nuevamente cuando sale Shona, pues el tono se pierde y la película es bien marcada. Es como si la película estuviera luchando consigo misma sobre, ok, soy una comedia o soy una comedia de horror. Y las transiciones son bien marcadas. En realidad no se siente como si estuvieran poco a poco preparando el camino para ese cambio de tono. Ahora sí, se la voy a dar al guionista, ¿verdad? Se la voy a dar a Sunshine en que a mí me gustan mucho las películas que sucede todo en un solo día. Y que sucede todo, no solamente en un solo día, sino con un elenco de personajes que constantemente se cruzan y, ¿verdad? Como que se chocan y siguen por su camino y después vuelven a encontrarse y siguen por su camino. Pero la manera en que eso se trabaja en esta película, sí llega el momento que cansa. Porque es como que, ok, pero ¿cuántas veces estas personas van a seguir chocándose y reencontrándose y despegándose y reencontrándose en el mismo día? Como que decidete, o se mantienen juntos por toda la aventura o se separan. Y hablando de eso también, ¿verdad? No solamente los personajes humanos, sino que al igual que muchas películas de monstruos modernas, Shona de por sí no es fácil de comprender la logística detrás de ella. Es decir, ¿por qué Shona hace lo que hace? En la original, pues te dan un contexto de que, ok, pues Shona sí fue diseñada como este superceldo para enviárselo a las grandes corporaciones para que, ¿verdad?, tuvieran cantidad grande de carne. Lo cual, si eso les suena similar, es casi, casi la premisa de Okja, del director Bong Joon-ho. So, en esa primera película, Shona tenía una motivación para ir y comer personas. Ahora, en esta película, nos las presentan como una celdita, tipo baby, incluso una celdita bien adorable, bien chiquita, y que de nada la inyectan y eso como que le da una furia y empieza a matar personas. Pueden estar diciendo, Alexis, ponte, escúchate, está hablando de una celda y motivación de personajes. Está sobreanalizando esto. Y yo digo, no, porque para coger este ser tan inocente y convertirlo en un villano de horror, tiene que haber un tipo de motivación guiándolo. No importa si es un animal o si es una persona. Mi perro, Andy, sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Tiene motivación. Shona no tiene ese tipo de motivación. Y no solamente eso, sino que yo no entiendo que exactamente es el nivel de poder de esta celda que en un momento está por las montañas, de la nada en la próxima escena está en la ciudad, de la nada está en un caminito en el bosque, de la nada vuelve a la cordillera central, está en la ciudad. Y ese como que un ping pong entre diferentes lugares tiene la velocidad de Flash para pasarse de un lado a otro sin que nadie la vea. Ahora, eso último, un problema de la edición, la cual es bien consistente en esta película. Y todo esto termina en un final que verdaderamente fue decepcionante. Porque luego de que estás viendo a Shona devorarse personas en donde quiera y estás viendo a los personajes humanos, ¿verdad? Por la manera que sea, arreglándosela para sobrevivir, viene esta solución que se presenta y tú dices, ah, esto va a ser como que algo bien épico, vamos a ver cómo lo hacen. Y de la nada algo sucede y es como la solución más sencilla al problema. Y de la nada te dicen, ok, ya, se acabó la película, salen los créditos. Y tú te quedas como que, ¿pero qué pasó aquí? ¿Dónde está la resolución épica? Tuvimos una película donde una lechona se estaba comiendo un montón de personas, haciendo un montón de cosas y se acabó tan sencillo. Pero como comenté, está súper chévere el que hagamos películas así. ¿Sabes? Independientemente de los tropiezos que hagan, yo aprecio el que alguien tenga esta mente para hacer estas loqueras. Porque le da esperanza a futuras generaciones de cineastas como yo de que, ¿sabes qué? Si yo tengo esta idea loca, se puede hacer. Porque Shona 2 se hizo. Esa es mi opinión sobre Shona, la puerca asesina 2. Pero ahora quiero saber la tuya en los comentarios. Comparte qué te pareció Shona 2. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por su sintonía. Nos ponemos aquí, en otro programa, en 8 Plus Reviews. Cúriense.